Diez empresas del sector privado y escritas a la UCAEP firmaron la iniciativa para impulsar la red GAN de Costa Rica, una estrategia que busca contribuir a que los jóvenes profesionales puedan insertarse en el mercado laboral de manera adecuada, haciendo ver a las compañías que las prácticas profesionales y las pasantías son vitales para que muchos jóvenes que están en busca de trabajo tengan una oportunidad laboral. Y le da la oportunidad también a los estudiantes de conseguir pasantías para poder terminar sus procesos de formación, de manera que sí, muy contentos, estamos iniciando con 10 empresas, seguro de que esto se nos van a unir muchísimas más empresas. En la última encuesta Pulso Empresarial que hizo la Unión de Cámaras, la cuarta de este último cuatrimestre, le preguntamos a los entrevistados cuántos de ellos habían participado en algún proceso de pasantía y 8 de cada 10 respondieron afirmativamente. La tasa de desempleo juvenil en el país, según el INEC, es de 24.5%, por lo que la experiencia puede ser el mejor aliado de este grupo de jóvenes. Si una oportunidad de pasantía o bien de práctica profesional, podría ayudarles a obtener esta experiencia que buscan las empresas. Yo no lo diría que el joven va y gasta en una pasantía, sino lo que hace es invertir en una pasantía, se está teniendo la oportunidad de aprender haciendo. Y efectivamente lo que pretende o lo que involucra el programa es que a esos jóvenes que están en un proceso de pasantía se les reconoce los costos o se les reconoce un estipendio para que cubra los costos que le estén llevando a cabo durante el proceso de la pasantía. Esta iniciativa se ha impulsado en otros países con muy buenos réditos, por lo que en la UCAEP se esperan que los jóvenes que habitan Costa Rica la aprovechen al máximo.